Hola amigos de YouTube, iniciamos con los desafíos diarios de la serie 26 de la temporada de verano. Hoy nos piden que visitemos el pueblo de Mulech o Mulege para los Ibaritas y vamos a avanzar desde donde está mi cursor hacia el norte y pasando este puente llegaremos a este pueblo y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!